Coloridos outfit para robar miradas del hicharro más guapo en una fiesta de noche mexicana. En México estamos a unos días de conmemorar un año más del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país, así que es un festejo que debe hacerse por todo lo alto. Hay familias y grupos de amigos que acostumbran a reunirse en las llamadas noches mexicanas para disfrutar de la comida típica de cada región, beber tequila, cantar y bailar. Es una noche que se da solo una vez al año, así que las chicas debemos tener un outfit espectacular y que además sea alusivo a la celebración. Si eres mexicana y ya recibiste varias invitaciones a fiestas, pero no sabes qué ponerte, no te preocupes porque hemos encontrado para ti algunas sugerencias que sacarán tu lado más fashionista y también te le darán un toque muy mexicano a tu look. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!